Las acciones del cambio El presidente Vicente Fox inauguró en Baja California Sur el libramiento San José del Cabo y las obras de modernización del tramo Cabo San Lucas Aeropuerto Internacional Con estas obras regionales se disminuirá la inseguridad, el índice de accidentes y el tiempo de recorrido en beneficio de más de 105 mil habitantes Haciendo más y mejores caminos ponemos a México al día y a la vanguardia México, Gobierno de la República